Yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. La madrugada de este jueves 15 de diciembre, el Congreso del Estado eligió por mayoría a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien se desempeñaba como presidente del Poder Legislativo poblano, como el gobernador sustituto de Miguel Páramosa Huerta. Fue electo por 38 votos a favor y uno en contra. El sufragio en contra fue del panista Rafael Micalo Méndez. Posteriormente, Sergio Salomón Céspedes Peregrina tomó protesta ante el Poder Legislativo y sus excompañeros, esto alrededor de la 1.30 de la mañana. En su primera declaración como gobernador sustituto, el político oriundo de TPH anunció que una de sus prioridades será la seguridad pública del Estado y dará continuidad al trabajo que venía haciendo Miguel Páramosa Huerta en dicho grupo. Incluso durante la mañana y a horas de tomar protesta como gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes, se reunió con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel Iván Cruz Plumna, y con todos sus directivos, precisamente para ver qué es lo que están haciendo en materia de seguridad pública y darle continuidad a nuestras acciones. Pero no solo eso, después de esta reunión con Daniel Iván Cruz Plumna, Sergio Salomón Céspedes se trasladó hasta Tehuacán y acompañó en el último cortejo fúnebre a la esposa del gobernador Miguel Páramosa Huerta, allá en el municipio de Tehuacán, y juntos encabezaron la caravana hacia el patrón, donde fueron enterrados los riesgos del exmandatario Poblán. Además, Rosario Orozco Caballero dio su respaldo al diputado con licencia y dijo que confía en él y está segura de que precisamente verá continuidad al trabajo que venía haciendo su marido. Pasando a otras noticias, te informamos que el Ayuntamiento de Puebla está analizando darle continuidad al programa de parquímetros para que también funcionen los fines de semana, es decir, el sábado y el domingo. Esto después de que comprobaron que los ambulantes y los franeleros hacen su agosto durante estos días, porque, como está suspendido el programa en los fines de semana, ellos se aprovechan para ocupar los espacios. En el caso de los vendedores informales, los usan para comercializar sus diferentes productos, mientras que los franeleros cobran hasta 100 pesos por estacionarse ahí. Entonces, el Ayuntamiento de Puebla está evaluando que dicho programa también se ha implementado, además, el Estado declaró tres días de luto en toda la entidad ucrana por el fallecimiento de Miguel Ramón San Huerta. Esto implica que se cancelaron todas las actividades culturales y artísticas del Estado, incluyendo el desfile navideño que tenía programado el municipio de Puebla. En otro tema, la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera del Banco, acudió esta mañana a la Auditoría Superior del Estado. Esto fue citada porque enfrenta diversos pliegos de observaciones e irregularidades en su cuenta pública 2020. Claudia Rivera llegó acompañada de varios de sus simpatizantes, quienes acusaron que se trata de una persecución política en contra de la morenista. Ella no emitió ningún mensaje, no dio ninguna postura ni entrevista a su salida de la Auditoría Superior del Estado. Yo soy Jonathan Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a leernos en www.bregocentral.com.exe y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.